19 de mayo, Crowbar y Nova Music presentan a la nueva revelación del género del reggaeton en Colombia, Don Juan, con su éxito Fulana. Este cantor bogotano que hace 19 años inició con el género urbano, hoy promociona su primera canción, Un Lala, que ha tenido gran acogida entre el público y que próximamente lanzará su primer sencillo en colaboración de artistas reconocidos y la disquera Nova Music de Christian Hart. Y junto a él, los mejores DJs a nivel nacional, DJ Novi, Midi Nova y Christian Hart, uno de los mejores DJs productores, trabajando al lado de artistas como Gerau, Roger Sánchez, entre otros. Este 19 de mayo, te esperamos en Crowbar, Zona Rosa de Bogotá, Carrera 14A, número 8367, patrocina Nova Music, Bogotá Electrónica, Christian Hart, Universal Music.